¿Qué es Factorum? Con una garantía de satisfacción total. Esto es, nuestros clientes utilizan 30 días, la herramienta y cualquier cosa que no les guste le regresamos íntegramente su inversión. Te invitamos a integrarte a este gran negocio, ya sea como distribuidor o sea como franquiciatario. En esta ocasión te voy a hablar de lo que es la franquicia. La franquicia, su negocio es vender licencias de distribución en la ciudad adquirida. Entonces, arman su grupo de distribuidores y simplemente tienen ingresos por la venta de ellos. ¿Por qué invertir en este gran negocio? Porque estamos hablando que es un negocio de una baja inversión, una rápida recuperación de tu inversión, con ingresos recurrentes asegurados. Tú no necesitas conocimientos especializados para este tipo de negocio. Tú decides cómo trabajarlo. Ya al ser una franquicia digital, tú decides si poner tu oficina, si trabajarlo desde tu casa, tú decides cómo. También estamos hablando de que es un gran mercado. Más de 11 millones de contribuyentes van a estar facturando electrónicamente en 14 meses. Entonces, tú trabajas 14 meses y cosechas nada más las ganancias. Estamos hablando de una baja inversión y de una rápida recuperación de tu inversión. La inversión va de 50 mil pesos a 400 mil pesos. Y tú estás recuperando tu inversión en dos o tres meses. Nosotros te damos exclusividad de territorio. Entonces, nada más tú vas a poder vender licencia de distribución en tu ciudad. Si por alguna razón nos llega a nosotros algún candidato, nosotros te lo pasamos a ti directamente. También nosotros no te tienes que preocupar por ventas. Nosotros te vamos a dar todas las capacitaciones para que tú, como tu equipo de ventas, sepa vender licencias de distribución y que tus distribuidores sepan vender planes de facturación electrónica. Si estás listo para integrarte a este gran negocio, contáctame. Soy María Eugenia Cisneros, gerente comercial de Factorum. Ya sea en correo o informes arroba factor1.com.mx, al teléfono 01800 322-8878, o en la página www.factorum.com.mx.